¡Suscríbete al canal! Pensé que era gay. ¿Qué? ¿Gordo qué? ¿No seas homofóbico? No, yo soy homofóbico. Tengo amigos gays. Es más, me encantan los gays. ¿Y quién se va a organizar la boda o qué? Bobby Palas, wedding planner, magnum events. ¿Sabes quién se casó aquí el fin pasado? Pepe Díaz. Pepe Díaz, brother. Pepe fucking Díaz. O sea... ¿Qué Bobby? ¿Ni qué nada? Esta boda la organizo yo. Es un punto y se acabo. ¿Qué aquí es? Yo no voy a hacer mi boda en este lugar. ¿Qué oso? Enséñale a la cámara. Enséñale a la cámara. ¿Qué son de esas? No es que nada. Nada. ¿Le parece a esta niña? Vámonos a mí. Señor. ¿Qué cosa? ¿Dónde le ponemos el fondo para las fotos? Ay, Dios mío. Coyo, por favor. ¿Es en serio fondo de fotos de playa? ¿Y si hacemos dos bodas? ¿Dos bodas? Cuando tenía cinco años, vi por primera vez la sirenita. Quería que mi boda fuera así. ¡Como un príncipe! Antes, les tengo una sorpresa. ¡El mismísimo Adal Ramones! Gracias, gracias. ¿Dónde está mi Hawái? ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡Oiga! ¡Ok! ¡Estoy super feliz! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se hacen re bonita pareja. Como de amar te duele. Te dijo pobre. Y a ti te dijo Martí Gareda. No, Martí Gareda está padre. Está super guapa.